bienvenidos a fusibles del auto en español en este vídeo vamos a ver los fusibles en español de la ford expedition vamos a empezar viendo los fusibles en español de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros 1 15 amperes luces de alto y luces direccionales 2 5 amperes luz del tablero y computadora de viaje 3 25 amperes encendedor de cigarros 45 amperes vidrios eléctricos entrada remota anti asalto y relevadores de luces de faros 5 15 amperes embrague del aire acondicionado relevador del ventilador luces auxiliares velocímetro y dirección hidráulica 6 5 amperes seguros eléctricos suspensión de aire relevador hbl y sensor de dirección hidráulica 7 5 amperes ventilador de la consola 8 5 amperes gm radio y módulo wrap 9 no utilizado 10 no utilizado 11 30 amperes limpia para brisas frontal y motor del lavador de limpia para brisas 12 15 amperes interruptor de freno interruptor de presión de frenos 14 15 amperes luces interiores relay de limpia para brisas trasero 15 5 amperes sistema anti asalto pasivo pads 16 20 amperes luces de faros luces altas indicador de luz alta en el tablero 17 10 amperes desempañador de vidrios switch del desempañador 18 5 amperes luz de tablero 19 10 amperes indicadores del tablero monitor de diagnóstico del aire acondicionado 21 15 amperes elevador del motor de arranque alimentación del fusible número 20 22 10 amperes monitor de diagnóstico de bolsa de aire 23 10 amperes destellador electrónico solenoides de vacío 4WD 24 10 amperes destellador electrónico solenoides de vacío 4WD 24 24 amperes elevador del ventilador y alimentación del fusible 7 25 5 amperes módulo del ABS relay de luces de alto 26 10 amperes luz baja del faro derecho módulo de RL 27 27 5 amperes relay de luz antiniebla y switch de luces principales 28 10 amperes luz baja del faro izquierdo 29 switch y luz del control de transmisión 30 fusible de 30 amperes bobina de encendido relay de la computadora y capacitores del radio 31 no utilizado relevadores de esa misma caja relevador de luces interiores 1 2 relevador de antidescarga de batería 3 relevador HBL 4 relevador de impulso 5 relevador de accesorios de retardo ahora seguimos con la caja de fusibles del compartimiento del motor 1 20 amperes luces traseras de camioneta y remolque 2 10 amperes monitor de diagnóstico de bolsas de aire 3 30 amperes seguros eléctricos 4 15 amperes suspensión de aire 5 20 amperes claxon 6 30 amperes alimentación de fusibles 3 y 5 de la minicaja de fusibles del motor 7 15 amperes luces de estacionamiento y luces traseras 8 30 amperes luces de faros 9 15 amperes luces antiniebla y DRL 10 punto de poder y tablero de instrumentos 11 25 amperes punto de poder de la consola 12 10 amperes limpia parabrisas trasero 13 30 amperes limpiador perdón 13 30 amperes ventilador auxiliar 14 60 amperes sistema antibloqueo de ruedas 4W ABS 15 15 50 amperes compresor de suspensión de aire 16 40 amperes módulo de luces de circulación diurna 17 30 amperes espejos eléctricos derecho e izquierdo 18 interruptor de luces principales 19 20 amperes bomba de combustible 20 50 amperes alimentación de switch de encendido 21 21 50 amperes alimentación de switch de encendido y 22 50 amperes alimentación de batería 23 40 amperes ventilador frontal 24 30 amperes módulo de control de la transmisión 25 30 amperes ventanas eléctricas 26 no utilizado 27 40 amperes desempañador trasero de vidrios 28 30 amperes luz de freno del remolque 29 30 amperes quema cocos y ventilador híbrido 1 no utilizado limpia para brisas velocidad baja 2 diodo de la computadora 3 relevador de la bomba D del lavador frontal 4 relevador de la bomba de gasolina 5 relevador del claxon 6 relevador de la computadora fusibles principales 1 175 amperes megafusible principal de la caja de fusibles 2 175 amperes megafusible del alternador 3 20 amperes minifusible del campo del alternador minicaja de fusibles del motor 1 5 amperes módulo de control del tren motriz 2 20 amperes luces de alto y direccionales del remolque 3 10 amperes radio 4 10 amperes luces de crucero 5 20 amperes amplificador y subwoofer 6 no utilizado estos fueron esos fusibles de la Ford Expedition por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video opo que no pas